¡No, no! ¡No! 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 Dragon Ball FighterZ pelea por ser el videojuego con más referencias a la obra de Akira Toriyama. Esta adaptación tiene curiosidades a patadas y Nintendatos te las va a contar en un vídeo que dura lo mismo que los 5 minutos de Freezer al destruir Namek. Vamos a mostrar momentos importantes de Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, así que no sigas mirando si no quieres comerte spoiler. Carga tu ki a tope y empieza el round. En Dragon Ball Fighter, prácticamente cada movimiento de los luchadores es una referencia a la obra original, sin embargo hay algunos de ellos que ofrecen curiosidades extra. Por ejemplo, cuando Bills ejecuta el ataque Juicio Dios de la Destrucción, actúa diferente si con él elimina a Goku Black o Zamas Fusión. En ese caso desaparecen por completo y es una referencia a su ataque Hakai, que emplea en Dragon Ball Super para eliminar a Zamas. Al utilizarlo contra otro rival, simplemente sale despedido. Son Gohan Adulto puede realizar 3 versiones diferentes del Kamehameha fraterno dependiendo de quien la acompañe en el equipo. En la versión normal del ataque, se convierte en Super Saiyan y le acompaña a Goten. Sin embargo, si Super Saiyan Goku se encuentra en el equipo, también la acompaña. Por último, si con quien forma equipo es con Gotenks, Gohan mantiene el mismo color de pelo y ejecuta la técnica él solo, ya que Goten no puede acompañarle al encontrarse fusionado. Gotenks también tiene dos variantes de su ataque Ultra Volleyball. Normalmente le ejecuta él solo moviéndose rápidamente de lugar, pero si Piccolo se encuentra en el equipo, será él quien reciba el saque, haciendo una referencia al momento en que se ve esta técnica en el anime. Algo similar ocurre con la androide número 18. En su danza de aceleración le acompaña el androide número 17 normalmente, pero si Krilin forma equipo con ella, este es quien le acompaña. El ataque Vuelve de Caramelo de Monstruo Bu convierte a los rivales en galletas que vuelan hasta su boca. El nivel de detalle es tal que cada personaje del juego tiene su versión en miniatura con forma de galleta. Si este ataque es el que remata a un rival con poca vida, entonces el personaje no volverá a salir de la barriga de Bu. Cuando la androide número 19 elimina a alguien con excelente plato único, ocurre lo mismo. Una de las posibles acciones a realizar durante los combates es cargar el ki para después convertirlo en ataques más potentes. Una curiosidad es que los androides también pueden cargarlo, a pesar de que en la obra original se explica expresamente que los androides no necesitan cargarlo, porque tienen energía ilimitada. Durante el ataque Golpe Nova de Freezer, se hincha si se encuentra en estado normal, pero no lo hace si se ha convertido en el estado temporal de Golden Freezer. Esto se debe a que esa forma conocida como 100% de poder no la utiliza en su transformación dorada. El ataque Kaioken de Son Goku añade una animación extra si remata a un rival, en la que le sostiene con una mano sobre su cabeza. Es una referencia a la forma en la que venció a Nappa en la saga Saiyan. El juego no permite seleccionar dos veces el mismo personaje en el equipo. Sin embargo, es posible tener a un luchador repetido si se ejecuta con éxito el ataque Cambio de Cuerpo del Capitán Ginyu. ¿Os preguntáis qué ocurre cuando el ataque se hace contra otro Ginyu? Pues simplemente se pasa a controlar al Ginyu rival. Como particularidad añadida, este ataque no se puede realizar en el modo historia, ya que el jugador pasaría a controlar a un clon enemigo y eso parece a todas luces imposible. Los personajes de Dragon Ball FighterZ tienen 12 colores de ropa para elegir a la hora de combatir. Muchos de estos colores son referencias a ellos mismos en diferentes momentos de la trama, en la obra original o a otros personajes relacionados con ellos. El color 2 reproduce la apariencia de Son Goku en la portada del tomo 42 de la obra de Akira Toriyama. ¿Podríamos decir que se la han sacado de la manga? El color 4 luce los colores de su primer G cuando era niño en Dragon Ball. El color 7 lleva los colores de Chichi, su esposa. El número 10 es la misma combinación que llevaba siendo niño en la portada del tomo 2 del manga. Al seleccionar el color 11 aparece con los colores de la ropa de Videl, la pareja de su hijo durante el torneo de la saga de Buu. El color 2 es una variante que recuerda a este traje que llevaba en Dragon Ball. Cuando aparece Chaos al ejecutar un ataque, también lleva esa versión. El color 2 lleva los colores de su equipación de béisbol en Dragon Ball Z. La versión 12 lleva la combinación de colores de su ropa en Dragon Ball Super. El color 2 simula el traje que llevaba durante la saga de Célula. El color 3 recuerda el momento de su niñez en el que vestía un G rojo y llevaba a la espalda una espada. Los colores de la versión 8 son los de la ropa que lleva Videl, su pareja, en la película El regreso de Broly, conocida en Latinoamérica como El regreso del guerrero legendario. Su segunda apariencia mantiene los colores de su kimono en Dragon Ball Super. El número 3 lleva los colores de su ropa de la saga Buu. Y por último, la variante 5 lleva una combinación que recuerda a su indumentaria antes de viajar a Namek. Super Saiyan Son Goku y Super Saiyan Blue Son Goku comparten los mismos colores alternativos. La opción 2 lleva los colores de su primera aparición en Dragon Ball. Y el número 8 recuerda las tonalidades que viste Chi-Chi en su aparición en el sueño de Son Gohan. Su color 2 es una referencia a su ancestro Chilt que aparece en el episodio de Bardock. El número 4 recuerda a su homólogo alternativo del universo 6, Frost. La combinación número 5 recuerda a Metal Cooler, la versión revivida en forma de androide de su hermano en la película Guerreros de Fuerza Ilimitada o Los guerreros más poderosos como es conocida en Latinoamérica. La tonalidad más oscura del número 7 parece coincidir con la de su padre, el Rey Cold. El freezer con las gemas rosas del número 8 es el que aparece en el sueño de Son Gohan. Por último, el marrón del color 10 está relacionado con Kurisa, su hijo, que aparece en la serie manga Nekomajin y en los videojuegos Dragon Ball Z, Budokai 2 y Dragon Ball Heroes. La androide número 18 va acompañada del androide número 17 y ambos tienen referencia. El color 2 mantiene una combinación de colores que es la que ambos lucen en Dragon Ball Super. Y en el 5, ella lleva los colores de célula en su segunda forma. En el color 6, 17 recuerda al androide 19. Y por último, en el 12, la androide número 18 lleva los colores del Dr. Gero. Su apariencia alterna número 2 lleva los colores de U en Dragon Ball GT, personaje en el que se reencarna en el futuro de Dragon Ball Z. La tercera combinación de colores parece estar relacionada con Dabla Seno, en su forma de dios demonio, quien termina siendo absorbido por Buu en la línea argumental alternativa de Dragon Ball Heroes. Y el número 11 es una referencia a las técnicas de los fantasmas kamikazes de Gotenks, que también ejecuta a Super Buu. El Capitán Ginyu tiene guiños a soldados de su escuadrón y a otros personajes que roba el cuerpo durante la saga de Freezer. La segunda versión de su traje lleva los colores de la rana con la que intercambia su cuerpo en Namek. La tercera recuerda al rojo de Jis. La cuarta, al azul de Barter. Y la quinta, al verde de Guldo. El color amarillo del 6, por su parte, es el mismo que el de la ropa de Bulma durante su estancia en el planeta de los Namekianos, y tiene sentido porque intercambió su cuerpo con ella temporalmente. Por último, la novena versión de su indumentaria lleva el naranja por Goku, a quien también le robó su cuerpo en algunos capítulos. Nappa tiene guiños a algunos soldados de Freezer con los que comparte armadura. Así, su primera combinación alternativa es una referencia a su primera aparición en el anime, y también a la apariencia que lleva Raditz cuando apareció en la tierra. La combinación número 3 lleva los colores del Rey Vegetta. El 4 recuerda claramente a otros Saiyans, Turles. El color 5 es el verde de los Saibaman que planta en el suelo en su combate contra los Guerreros Z. Y la variante 6 le hace vestir igual que Vegetta. Su primera apariencia alternativa es idéntica a su primera aparición en el anime. El color 4 recuerda a Banan. Y el 5 y el 7 son idénticos a los trajes de combate de Blueberry y Raspberry, respectivamente. El color 8 es una combinación de dos personajes de la saga Freezer, Dodoria y Zarbon, ambos rivales de Vegetta. Su segunda apariencia mantiene los colores de su traje clásico en la saga de Célula. La cuarta por su parte está compuesta por los colores de Trunks en Dragon Ball Super, aunque en esa serie no están enfrentados si lo estuvieron en Z y en una película. Las referencias de Bardock están relacionadas con su escuadrón y con su familia. La apariencia 2 lleva los colores de Jine, su esposa y madre de Goku. La cuarta guarda total parecido con la de Tora. La quinta con la de Sujes. La sexta con la de Borgo. Y la octava con la de Fasha. Por otra parte, el color naranja del noveno está relacionado con su hijo Goku, y el marrón del 10 a su otro hijo, Raditz. Su apariencia alternativa del número 2 está diseñada con los colores de su nueva indumentaria en Dragon Ball Super. La combinación del número 4, por su parte, coincide con el aspecto que se ve brevemente en la película Un futuro diferente Gohan y Trunks, los dos guerreros del futuro Gohan y Trunks en Latinoamérica. Super Saiyan Vegeta, al igual que ocurre con Goku, comparte sus 12 combinaciones de colores con Super Saiyan Blue Vegeta. Su opción número 2 coincide nuevamente con la vestimenta de su primera aparición en Dragon Ball Z. El número 4 coincide con los colores de la ropa de Bulma, su esposa, al iniciar la saga Saiyan. El verde de la quinta es el mismo de la camisa que viste al despedir a Trunks cuando se vuelve a su futuro al final de la saga de Célula. La combinación número 6 hace referencia a la ropa que viste Bulma en Namek. Y la número 9 tiene los mismos colores que ella viste cuando aparece Trunks del futuro en la línea temporal de los protagonistas. Por último, la combinación número 10 recuerda a la portada del tomo 10 de Dragon Ball en la que una joven Bulma posa con una metralleta. Los colores alternativos de Bills hacen referencia a dioses de la destrucción de otros universos. El número 2 es el color de su sirviente Whis. El color del número 3 es una referencia a su hermano Champa. El 4 va por Kus. El 5 por Kitela. El 6 por Arak. El 7 por Sidra. El 8 por Vermut. El 9 por Rumus. Y el 11 por Jerez. Su segundo color es claramente el de sus creaciones, los Célula Junior. La combinación de verdes de su quinto color es la misma que tiene su primera forma. Su segundo color está compuesto por la misma combinación que la ropa del androide número 8 del Dragon Ball original. Su primer traje de Halloween para la sala de unión es una referencia incluso más clara al mismo personaje. El cuarto lleva los colores de otro androide, el Sargento Metálico, también de Dragon Ball. Por último, el verde del quinto recuerda a Célula, con quien también tiene un estrecho vínculo de antagonismo. El color número 2 es el de su padre, Paragus. Y el número 3 es el del Rey Vegetta, líder de los Saiyans. El verde del número 5 recuerda mucho a los Shamoianos, que son los seres esclavizados por Paragus en la película Estalla el Duelo, el poder invencible, en Latinoamérica. El color 8 es el de la ropa de Videl en El Regreso de Broly. Su segundo traje es un claro guiño a su hermano Freezer. El tercero recuerda bastante a Frost, personaje del clan de Freezer en Dragon Ball Heroes. El cuarto mantiene mucha similitud con Frost, el homólogo de su hermano en el sexto universo. El color 5 recuerda en buena medida a Dohre, un miembro de su escuadrón en la película Los Mejores Rivales, conocida en Latinoamérica como Los Rivales Más Poderosos. El amarillo del color 6 recuerda a Orlen, soldado de Freezer durante su ocupación de Namek. Los colores de su segundo traje son los mismos que los de Goku Black, y los del octavo parecen ser la misma combinación que la ropa de Vegetta cuando viste su camisa rosa en la saga de los androides, ya que también lleva amarillo en el fajín y las botas son blancas como la suya. Su apariencia alternativa número 2 es la de Gotenks Xeno, que aparece en Dragon Ball Heroes. La combinación de colores del número 5, por su parte, es la del guerrero enmascarado, luchador por el que se hicieron pasar en el torneo de la saga de Buu. Las referencias de Piccolo están relacionadas con otros Namekianos del universo de la obra. Las tonalidades del segundo color son un guiño a la ropa que llevaba su padre, el rey Piccolo, en el Dragon Ball original. La combinación del color 3 parece recordar a la de Muri. El color 4 y el 11 recuerdan a Neil, ya que son los dos colores que él viste. El color 6 es muy parecido a la apariencia de Slug en la película El Super Guerrero Son Goku. Goku es un super saiyan en Latinoamérica. Las versiones 7 y 9 recuerdan a dos soldados que se enfrentan a Freezer. Y por último, el 8 es la tonalidad de rosa que se asocia a Dende. Su segunda variante es una referencia al Yi que vestía cuando llegaban los Saiyans a la tierra. Y la número 11 recuerda a la ropa formal que llevaba durante la saga de célula en los días previos al torneo. ¿Ahora te vas a ser el enemigo? Su segunda combinación de colores es la misma que la ropa del Dr. Gero, su creador. El segundo color de este personaje es un guiño a su versión Majin Buu, Maldad Pura. El color 3 recuerda mucho a Me, uno de los ogros guardianes del infierno. Las tonalidades del color 10 podrían estar relacionadas con U y las del 12 con Maju. El color 11, por su parte, parece un nuevo guiño al ataque de los fantasmas kamikazes de su versión Super Buu. Aparentemente, la única referencia que tiene se encuentra en el color 2 y es a Magueta, un luchador de su mismo universo, el 6. Goku Black solo tiene una referencia en sus trajes. Sin embargo, junto a él aparece Zamas en algunos movimientos y este tiene unas cuantas más. En el color 2, Goku Black lleva los colores de Trunks del futuro alternativo. Y Zamas, los de Shin. En el color 3, Zamas lleva unos colores que recuerdan a Kibito. En el 5, a los del Kaioshin del sur. En el 7, los de Cronoa, un personaje de las sagas Dragon Ball Xenoverse y Dragon Ball Hero. En el color 8, sus colores son los de la Kaioshin del oeste. Y por último, en el color 9, lleva a los que podrían ser los de una criatura bavariana. Seres que Gowas le muestra a Zamas para hacerle comprender el desarrollo de las civilizaciones. Por último, la opción 2 de Zamas Fusion le viste igual que a Zeno-sama. Las escenas de entrada de los personajes guardan guiños a momentos concretos de los personajes en la obra animada. Por ejemplo, la de Super Saiyan Blue Vegetto es muy parecida a su primera aparición en el anime y el manga. Son Goku llega volando al escenario de combate igual que aparecía en la introducción original de la serie. La entrada del Capitán Ginju junto a toda su tropa es una representación de su primera aparición, ya que incluso transmite la vergüenza ajena que siente Freezer al verlo. El grito de pequeño Buu está extraído directamente de su visita al más allá. La entrada con un torbellino verde de Goku Black es la de su primera aparición en Dragon Ball Super. Bardock se ata a la bandana roja a su cabeza tal y como hace en la película El último combate, o la batalla de Freezer contra el padre de Goku en Latinoamérica. La transformación de Cooler está extraída directamente de su primera película. La explosión de Vegeta es una acción que ejecuta en su combate contra Goku. La carga de energía de Nappa se corresponde con esta acción antes de llegar a la Tierra. El grito de célula es un guiño a sus muchos momentos en los que comienza a gritar y cargar el Ki en su combate contra Son Gohan. Y por último, el androide número 17 tiene dos escenas de entrada con referencia. En la genérica habla de respetar a la naturaleza y es una frase que pronuncia en la serie a un cazador furtivo que se encuentra en la isla que él protege. Y la otra solo tiene lugar si se enfrenta a Piccolo. Se refiere al momento en el que el Namekiano intentó evitar que célula absorbiese al androide usando su granada de luz, conocida en el juego como Granada Ligera. Las escenas de victoria también guardan algunos guiños de momentos memorables de la serie. Por ejemplo, cuando vence Super Saiyan Vegeta, realiza la pose de Super Vegeta que le mostró a célula. Si es su versión Super Saiyan Blue la que gana, pronunciará la frase que le espetó a Kaba en el torneo de los universos 6 y 7. Son Gohan adulto muestra el gesto de aprobación con el pulgar hacia arriba que le dedicó a su padre cuando se despidieron en el planeta de los dioses. El cierre de Trunks con la espada volando está directamente extraído de su encuentro con Goku al principio de la saga de células. Los finales espectaculares que se consiguen al cumplir ciertas condiciones en los combates representan momentos memorables en la historia de Dragon Ball. Sin embargo, también hay algunos originales que plantean conclusiones alternativas a los enfrentamientos. Por ejemplo, este en el que son Goku en forma base consigue acabar con Freezer. Goku también acaba con Vegeta en este otro final alternativo. ¡Suscríbete al canal! Freezer a su vez también es derrotado por Bardock en un final alternativo en el que el padre de Goku llega al estado de Super Saiyan antes de lo que cuenta su episodio especial. ¡Suscríbete al canal! Una escena que es a su vez guiño a la primera transformación de Goku. Vegetto se cansa de Zamas Fusión antes de tiempo en este final alternativo. Y por último, Yamcha consigue venganza en esta escena que da la vuelta a su muerte a manos de los Saibaman de Nappa. Si te ha gustado el vídeo, mándanos tu energía en los comentarios. Danos bola con un like y activa la campanita para que Nintendatos se anime a seguir fusionando curiosidades, datos y referencias en nuevos vídeos. ¡Gracias!